Bueno, es mal. Mal porque no... ¿Pero qué vas a hacer entonces? Yo no es que yo te obligo porque no quiero obligarte, ¿no? Y no sé qué hacer, porque de repente he puesto una parte muy importante en mi vida y ahora se me dio vuelta todo, no sé. Estoy descolocado. Hola, Esther, ¿cómo te va? Bien, sí. Me enteré que es bien porque tengo un oído bárbaro, pero acá nadie te escucha. Muy bien. Bueno, acá está Laura, tu pareja. ¿Cuánto hace que son parejas? Sí, somos pareja de bebé chica. ¿Y a vos no te molesta compartirla, Laura, con un hombre? No. ¿O vos también quisieras este... este que... este que... este que... salir con el muchacho? ¿Qué? ¿O también quisieras salir... Con Marcelo queremos compartir los tres juntos. Lo que yo digo. Es... ¿Vos sos pareja de Laura? Sí. ¿No? No, yo soy pareja de ella y pareja de él. Lo que pasa es que yo... Bueno, pero Laura, ¿vos sos pareja de quién? Digo, Esther. Yo soy pareja de Laura. ¿No querés ser pareja de él? ¿De quién? ¿De Marcelo? Y sí, no hay otro... Sí, nosotros le propusimos a Marcelo. ¿Vos querés ser pareja de Laura y de Marcelo también? ¿Sí? Ah. Eh, Marcelo, yo no sé si... No, no, lo que voy a decir no lo puedo decir. Pero parecés una estatua. Sí. Porque quedó duro. Porque... Hace dos meses que está así ya. Quedó así, quedó. Así quedó. Claro, ¿no? Y no, no, no... Yo te entiendo, ¿no? Después quiero hablar con la... No han tenido más nada que ver. Y no, él no está... Ya no sé, no sé lo que es. Ahora es un... ¿Vos también sos bisexual, Esther? ¿Eh? ¿Vos también sos bisexual? Sí. O sea que vos tenés relaciones con otros varones también. Sí, yo tengo mi pareja. ¿Y entonces para qué lo querés a Marcelo? Sí, porque... Como... Nosotros somos muy... Muy... Con mi pareja de mujer, digamos así... Este... Lo que le gusta a ella, me gusta a mí. Ah, ah. Entonces... Este... Yo también lo quiero a Marcelo. Pero vos tenés pareja de varón también. Sí, una pareja de varón. ¿Y con este qué hallamos, por ejemplo? ¿Eh? ¿Con este qué haríamos? ¿Con este qué nos queda en el tintero? Bueno, convivir juntos. Yo no estoy entendiendo nada. Pero mientras tanto vamos a la pausa. Te dejo pensar qué haríamos. Porque hasta ahora la propuesta era convivir los tres. Pero nos viene a agregar este sujeto más. Y ya no entiendo nada. Me desubico un poco. Descubrí que mi pareja es bisexual. Pausa y seguimos con Laura y Esther. Que son una pareja que quieren convivir con Marcelo. Y hay un cuarto que conviviríamos juntos. ¿Cómo estaría el cuarto? No entiendo nada. Bueno, lo definimos después de la pausa. Si se puede. Muchos llamados telefónicos. Descubrí que mi pareja es bisexual. Laura es bisexual. Marcelo los encontró en el momento cúlmine con Esther. Su pareja de hace años. Laura estuvo casada. Tiene un hijo. Y ahora le viene a proponer a Marcelo que convivan los tres. ¿A vos, Marcelo, Esther, alguna vez te gustó? No. No. Para nada. O sea que tendrías que empezar a digerirla ahora. Y ya sería otro tema más, otra vez. Y después es parte del tema este, decíamos, de la gran familia unida. Bueno, llamó Roxana al primer testimonio. ¿Por qué cambia de pareja hombre y no de pareja mujer? Me parece que es lesbiana más que bisexual. Marina, soy casada. Tengo un amante que es casado y es bisexual. Gracias.